¡Luzes, frías y diamantes! El ángel, oh demonio, tú Caes del cielo a sol, lentamente igual con blusa No llores así, aire casi irrespirable Y me caes del atardecer Y esta canción es como yo, comadres Mitad hambre con mujer, blanca más que un alfiler No, no llores así ¿Y cómo canta Chiapas? Ten cuidado con el corazón Acaba con este mundo material Te defiendes o te van a destrozar por nada Ten cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Un descuido y se pueden desplomar Alegras Poco a poco conseguí Dejarte dentro de mí ¿A qué esperas? Por favor, ven aquí ¿A dónde no chorra no estás? No me te han hablado pa' Es que no está en general A una mujer de verdad Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Mientras de mí Oye que mi abrazo me me da Y no te vencí Míralo, míralo, míralo Se ha vestido de saliva y sal Los ojos muertos en blanco quimiendo En el suelo del salón Míralo, míralo, míralo Ángel desnudo bañado y sudor Subiendo las montañas de su cuerpo Míralo, míralo, míralo No te pares, por favor Al calor del mediodía Comate salvaje Mírala, mírala, mírala Esa vestida de saliva y sal Los ojos muertos en blanco quimiendo En el suelo del salón Y en trocas de pondillas En plena pedula La huir encendida Y mis sensadillas Y el estrello, bello, bello Más del firmamento Donde un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere de veras Eres bello, bello, bello Peligroso, bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar Pero me muerdo la lengua Y ahora sí, ahí les voy a todas las ruedas Qué güera Cómo se vuelva a ver Hay mariposas rondándolas Qué ser esa Ni te acerques porque Oye, te armo, te escandalas No te atrevas a decir no a ti Ni de broma Yo lo advierto por su época O se montó a la de Troya Oh, sé que soy loca por él Loca tan loca, no sé Que no me importa por él Ahora depende su amor Que siento loca por él Loca tan loca, no sé Que no me importa por él La cara en el asado Me siento loca Loca tan loca Que no capaz de morder Para defender su amor Me siento loca Loca muy loca Que no me importa por él La cara en el asado Y que se escuche mi banda ¡Suscríbete al canal!